Los acuerdos de Viena y los de Westfalia son dos tratados de paz que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de las relaciones internacionales. Ambos tratados establecieron principios que siguen siendo fundamentales en el sistema internacional actual. Los acuerdos de paz de Westfalia, firmados en 1648, pusieron fin a las guerras de los 30 años y establecieron los principios de la soberanía de los estados, la separación de la religión y la política, y el equilibrio de poderes. Estos principios fueron fundamentales para el desarrollo del sistema internacional moderno, basado en el Estado-Nación. Los acuerdos de Viena, firmados en 1815, pusieron fin a las guerras napoleónicas y restablecieron el orden europeo tras la derrota de Napoleón. Estos acuerdos reafirmaron los principios de Westfalia, pero también establecieron nuevos principios, como el derecho de intervención para preservar la paz y el orden. En general, los acuerdos de Viena y los de Westfalia comparten los siguientes puntos en común. Ambos tratados fueron firmados tras guerras prolongadas y devastadoras. Ambos tratados establecieron principios que buscaban garantizar la paz y la estabilidad en Europa. Ambos tratados fueron influenciados por los intereses de las grandes potencias europeas. Sin embargo, también existen diferencias entre los dos tratados. Los acuerdos de Westfalia se centraron en el establecimiento de los principios básicos del Estado-Nación, mientras que los acuerdos de Viena se centraron en la restauración del orden europeo tras la derrota de Napoleón. Los acuerdos de Westfalia fueron un acuerdo entre las potencias europeas, mientras que los acuerdos de Viena fueron un acuerdo entre las grandes potencias vencedoras de las guerras napoleónicas. En conclusión, los acuerdos de Viena y los de Westfalia son dos tratados que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de las relaciones internacionales.